Él les indica como autores de varios hechos de hurto de motocicleta ocurrido en esta jurisdicción, así como también en la segunda. Se trata del ciudadano Cristian Rodrigo Franco Agüero. Este último realizó el año pasado, antes de la Navidad, el hurto de una motocicleta de una persona que trabaja como delivery de una lomitería. También así el 25 de noviembre aproximadamente también hurtó una motocicleta del predio del supermercado Maxi, donde en los dos hechos contábamos con circuitos cerrados, justamente trabajando conjuntamente con la gente de Puma, pidiendo el apoyo constante a ellos para tratar de localizar a este sujeto, donde con el trabajo conjunto con ellos pudimos realizar la aprehensión de este sujeto, donde ya tomó estado público en la ciudadanía, donde varias personas se acercaron para confirmar si es real que sea el aprehensión de este sujeto, donde indicaron que también fueron víctimas de hurto de motocicleta por parte de este sujeto. ¿A fin de reconocerlo? De reconocerlo podemos dar ese hecho, porque es a través de la fiscalía el que pueda reconocer, seguir los pasos procesales. Lo que le indique fue a ellos que vayan a la segunda a hacer su ampliación de denuncia, donde indique que él mismo fue ya aprehendido en esta comisaría, así de tal manera aprovechar eso para que nos salga nuevamente enseguida en libertad este aprehendido. ¿Un peligroso delincuente se saca de circulación con esta detención? ¿Un peligroso delincuente se saca de circulación con esta detención? ¿Quién estaba a bordo aquí en el momento de esa detención? Estaba a pie, a pie. El mismo también frecuentaba un lugar conocido en la zona de la jurisdicción, la segunda, a la ribera del arroyo, donde se reúnen mayormente esta gente que se dedica al consumo de drogas, famosos mal llamados viciados.